Para mí es un gran honor darles la bienvenida a este acto de colocación de la primera piedra del circuito del motor de Tenerife. No se trata simplemente de una obra, sino de la materialización de ilusiones y esperanzas depositadas por muchas personas a lo largo de estos años, aficionados, deportistas, patrocinadores e instituciones. El circuito pronto será una realidad. Hoy damos el primer paso sobre tierra firme y, como dijo alguien, se empieza a ver la luz al final del túnel. Y esta es nuestra luz, nuestro circuito. Junto con todos ustedes saludamos con alegría este día porque después de casi medio siglo un sueño de todos los canarios está tomando forma. El grupo Axia Italia ha creído desde el primer momento en este ambicioso proyecto, ha reconocido en él una gran potencialidad y se ha comprometido para encontrar la forma de realizarlo. Los importadores y las concesionarias de coches, de motos, camiones y todas las actividades relacionadas deberían registrar un desarrollo significativo. Creemos que la construcción de nuevas estructuras conlleve más desarrollo y pueda generar trabajo y desarrollo económico. Granadilla, nuevamente, acoge una infraestructura supramunicipal. Granadilla, como municipio solidario dentro de la isla, acoge, como bien se ha dicho, el aeropuerto de Tenerife Sur, el polígono industrial de Granadilla, el puerto de Granadilla, la plataforma logística y este centro insular del motor. Como municipio solidario con el resto de la isla, tiene más de 20 kilómetros de suelo afectados por estas infraestructuras supramunicipales. Y lo hacemos, de verdad, con agrado y con orgullo porque entendemos que debe ser así y que todos debemos colaborar para que estas iniciativas sean importantes, sean importantes y sean realidad. Miren, esta isla es una isla soñadora. Soñadora porque sueña muchas cosas. Sueña ser líder turístico y no ha costado mucho tiempo. Hoy lo somos. Sueña ser una isla también que garantice un desarrollo social, un desarrollo a sus poblaciones. Tenemos aquí un hospital del sur que llevamos mucho tiempo soñando con él y poco a poco empieza a ser una realidad. Es una isla que sueña mucho. Yo creo que es bueno que sueñe y que trabaje para que esos sueños sean los mejores. Pero también es una isla que tiene que hacer las cosas. Tiene que soñar, pero también tiene que hacer los esfuerzos necesarios para que esos sueños se hagan realidad. Pero hoy es un día importante. Hoy es un día en donde ponemos primera piedra a un proyecto que ha tardado mucho en los despachos, en los planos, en las ideas, en los sueños. Y hoy es un proyecto que ya empieza a ser realidad primera piedra que va a seguir una construcción durante los próximos meses. Que no va a estar exento de dificultades. De todo. De Axia, de Onda Rosa, porque es un proyecto complicado. Del Cabildo, porque tenemos que seguir tramitando algunas partes del procedimiento. Pero necesitamos, el Cabildo necesita, el motor necesita, la ilusión y la confianza que hoy tienen aquí mantenerla en los próximos años. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.